Hola, en este ejercicio tocaremos la escala de la mayor a dos octavas. Empezaremos con la primer dedo sobre cuerda de sol, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re, mi, cuerda suelta, fa sostenido, sol sostenido, la, de regreso, la, sol sostenido, fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la, sol sostenido, fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la. Este ejercicio deberán practicarlo con redondas, blancas, negras, corcheas y deslizados. Para mostrarles la escala utiliza de negras. Gracias. 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 Termin. Gracias. 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 Gracias.